El símbolo de nuestra nación A cambiarla por esta que está aquí, que ya ustedes ven que está en unas condiciones que no es para estarla alzando El motor de la patria se motiva a vender quipes y a 10 pesos con el apoyo de la gente Hemos comprado esta bandera Hoy se encuentra con nosotros la señora Mary, quien es la presidenta de la junta de vecinos de aquí de Palmarito Y la recibe la bandera el capitán Hinoa El motor de la patria quiere recordarle a todos los dominicanos que primero está la patria Presentado por Dios, patria y libertad Esta es la motivación que queremos hacer para que cada dominicano en cualquier rincón que se encuentre Pues haga lo mismo, no criticar sino aportar Y por eso le hacemos la entrega ya para que el capitán la reciba en este momento Y a partir de la próxima alzada tenemos la bandera de los tricolor más importante del mundo La que tiene la palabra de Dios en el centro con su escudo Muchas gracias y multiplica esto Un saludo a todos nuestros amigos de A lo Foque Radio Show Nos encontramos en Palmarito, en la hermosa ciudad de La Vega, el Cibao señores Estamos aquí con el amigo Eric Hill El cual tiene una historia muy interesante que contar Que ahora mismo aquí se enterarán en A lo Foque Radio Show Bienvenido y gracias por la oportunidad Gracias, gracias a ti porque en realidad son ustedes los que le están dando más importancia A este proyecto que nosotros no pensábamos que iba a llegar hasta ahora tan lejos El motor de la patria, aquí la gente ya lo tiene Tuvimos que identificarlo rápidamente El motor de la patria, así se llama el proyecto El proyecto Ok En que momento usted le llega a la idea del motor de la patria Para poder nosotros comenzar a darle un inicio a esta historia tan hermosa Que tiene que contarnos a usted Exacto, hace unos 8 años Yo soy vegano pero me crié y me desarrollé en la capital Ok, en Santo Domingo Estaba separado de mi esposa, recibo el mensaje, voy a Tenares Que es donde actualmente estaba viviendo Ok Entonces allá estaba a pie y compré un 70 viejo En 4 mil pesos me lo vendieron Un motor icónico Que no era algo diferente Mi papá tenía un motor de estos Ok Entonces como nosotros siempre a pesar de que estábamos en la comunicación y todo Siempre nos ha gustado ser de gente de servicio Y muy concentrado en proyectos que tengan que ver con el rescate de los símbolos de la patria Porque usted es locutor Sí ¿Cómo se hace locutor? En la escuela superior de locución allá en la capital Estudié de manera formal Soy locutor titulado con 23 años ininterrumpido Ok ¿Y qué le llama a usted estudiar locución? La locución, bueno, la comunicación me llamó mucho la atención La comunicación social porque es la vía de uno tener el contacto con la gente No solamente comunicar sino de aprender también Ok Entonces eso va con ya la parte social, humana Que a uno también le gusta desarrollar Entonces el motor de la patria Era un motor Común Común, deteriorado Pero que inicia con un gran sueño Con un proyecto enorme ¿Cómo fue evolucionando el proyecto del motor de la patria? Para nosotros tener una idea más o menos Bueno, principalmente lo hicimos con la intención de ser un motor que le pudiera servir a la gente Ok Porque la gente lo está mirando ahora entregando banderas Pero inició una viuda, se le fue el gas, no tenía para pagar un motoconcho Llamaba al motor de la patria y yo le hacía el servicio gratis Ahora en la pandemia estuvimos desarrollando eso Que toda persona allá en la provincia Hermanas Mirabal que no podía salir Porque todos sabíamos cómo fueron los primeros meses Entonces yo me lancé a la calle Y hice eso público de que me llamaran a mí Para darle ese servicio Y así fuimos evolucionando El primer motor tenía un canasto viejo No tenía el megáfono Tampoco tenía esta parrilla Entonces tuvimos que salir del otro motor Porque no me aguantó el fuete, como decimos los dominicanos Sí, ¿cuántos servicios al día usted hacía más o menos a la comunidad? Durante la pandemia, pues seis, siete Durante el día, pero Llevando gente a la clínica Cooperaba con la procuraduría de allá de Salcedo Informándole a la gente todas las medidas Que el gobierno tomaba Porque nadie podía estar en la calle Pero yo tenía un permiso a través del megáfono Para andar en la calle anunciando estas medidas Una cosa El propósito inicial era servir a la comunidad A nivel de transporte De personas de escasos recursos Pero el motor de la patria toma otro giro Me llega la historia Me llega un video Sí Periodista Manauris Le agradezco la oportunidad De que usted vende equipe Una persona que vende equipe Y parte de las ganancias De la venta De 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 equipes Usted lo destina A comprar banderas nuevas Dominicanas Lo cual Usted Utiliza para reemplazar Banderas deterioradas En instituciones del estado En escuelas Hasta en instituciones privadas Me cuentan Sí Donde quiera que haya una bandera No solamente que yo la observe Sino que ya la gente me notifica Nosotros tomamos la acción No importa que la institución X Tenga el dinero Para sustituir un ejemplo 100 o 200 Nosotros lo hacemos Porque es una visión No todo el mundo Tiene esa visión De hacer algo tan rápido En el caso tuyo Yo tuve la oportunidad Quizás hoy Personas más cercanas a mi En los medios Que me conocen De estar aquí Pero Dios puso en el corazón Y tu Me diste el valor De esa historia Que tu sabías Que nada más No era entregar una bandera Entonces De eso se trata Lo hacemos con amor Porque lo que queremos Llevar un mensaje De que Edigil no tiene la capacidad De andar en la República Dominicana Entera En toda la provincia Sino motivar a los dominicanos Que se encuentren en Higüey Que hagan lo mismo allá Sí Y así sucesivamente A nivel del Estado Es necesario Que también Es lo que queremos resaltar No hay un elemento Más importante Para hacer una marca país Que nuestra bandera dominicana A nivel de turismo E internacional Porque es la única en el mundo Que en el centro De su bandera En la cruz Tiene la Biblia Con la palabra de Dios No hay otra en el mundo O sea Es un elemento Que le da Al Estado Para hacer una campaña A nivel internacional Con este elemento Que es nuestra bandera ¿Cuándo le surge Esta vocación a usted? Bueno Como te dije Hace 8 años Hubo un evento Que le tocó Pero aquí Sí Mira nosotros Iniciando La pandemia Yo tenía un programa De televisión El local Allí en Tenares El programa Tocaba noticias Y con base cristiana ¿Qué sucede? Que bueno El canal cerró La economía Nos afectó Con deudas Con persecuciones Para pagar deudas Me pidieron El apartamento Donde nosotros estábamos Mi esposa Mi hija Y yo Nos encontramos En la calle Tuvimos que ir A tocar puertas Donde nuestro suegro En la parte alta De Tenares Y ahí duramos Unos tres meses Entonces ahí fue Cuando yo dije Pero bueno ¿Y qué es lo que está pasando? Algo Dios Va a tener que hacer A través de uno Iniciar el servicio Entonces Alguien me promete Sueños Para traerme aquí A La Vega Estando él En Estados Unidos Venimos aquí En la ciudad De La Vega ¿Qué tipo de sueño? Bueno Una persona Que tenía su casa Aquí Sola Que necesitaba Una familia Que se la cuidara Que se la limpiara Me vindió el sueño De que viniéramos Para acá Recibiéramos esa casa Que era donde nosotros Íbamos a vivir Durante el tiempo Pero resultó Que al mes De nosotros Estar aquí En la ciudad De La Vega Sin empleo Y sin nada Entonces la persona Viene aquí Con su familia Y me dice Que se va a quedar Que ya nosotros Tenemos que salir De esa casa Entonces yo le dije A mi esposa No es tiempo de llorar Porque ya Bastante lágrimas Hemos soltado Por falta de recursos Etcétera Yo le dije Yo tengo el motor Porque Dios me está diciendo ¿Qué tú tienes en la mano? Bueno Tengo mi motor Tengo la identidad Tengo todo Y ella sabe hacer Los kipes Y los pastelitos Y los demás Yo le dije Prepárate Vamos a iniciar A hacer kipes Yo me voy para la calle Y ahí fue Cuando entonces Vi la primera Situación De la bandera Del destacamento Que ya ustedes Acaban de ver De Palmarito Entonces luego Me reúno con mi esposa Y le digo Oye Dios no quiere utilizar A nosotros Para algo maravilloso Aquí Vamos a sacar De los pocos recursos Que estamos haciendo Algo Y comenzar a sustituir Esas banderas Porque si Dios Está ahí Entonces No podemos Menospreciar Una bandera Que no esté Acta para subirla Y ahí inició todo Pero yo no pensaba De que las redes Le iban a dar Pues Tantas reproducciones Como para llegar a esto Porque yo ni siquiera Estaba preparado Soy comunicador Y no estaba preparado Como para dar entrevistas Ni nada de eso La primera bandera Que sustituyó Entonces fue la de Aquila del destacamento Ese destacamento Tiene una historia No sé si ustedes observaron La parte física Eso se está cayendo a pedazos Donde esos policías Ni siquiera un baño Decentes tienen No tiene puerta Ahí eso de noche Tú entras Saluda Entra y sale Como tú quieras Ajá Entonces Yo creo que la oportunidad De que ese destacamento Ahora sí Se le va a dar importancia Porque la gente Está pidiendo De que en estos terrenos De aquí De ese desfil Se construye el apartamento El destacamento El destacamento Porque la dueña Es una señora Una viejita Que eso no lo tienen alquilado Y por eso parece Como que el estado No hace nada ahí Entonces todo comenzó ahí Por yo preocuparme De llevarle picadera Porque esos policías Tampoco no encuentran Quien le dé desayuno Quien le dé comida Y yo hablé con ellos No solamente Vamos a poner la bandera Si no Todas las mañanas Vamos a tomar De lo que nosotros tenemos Y vamos a compartirlo Con ustedes Eso motivó De que la institución De la policía Le llegó el video Y entonces Ellos sustituyeron La bandera institucional De ellos Que está al lado Que es la que tiene Franja verde Que eso estaba Para votar también Y lo están haciendo Donde quiera que tomamos Y regalamos una bandera Que encontramos Esa bandera institucional También La están sustituyendo En la alcaldía Que todavía No nos ha dado los créditos El parque central A donde está la catedral No sé si ustedes En algún momento Han ido por ahí Todas esas banderas Estaban viejas Y yo un día Me puse Con mi megáfono Frente a la alcaldía Y le di la sugerencia Que la bandera dominicana Donde quiera que esté No podemos permitir De que estén Alzándola Sucia Y toda deflecada Entonces A las dos semanas La alcaldía sustituyó Están todas nuevas Están todas nuevas Que se puede grabar Una cosa El costo de un quipe ¿Cuánto le cuesta La producción De la venta del día A usted? Bueno mira Nosotros producimos El quipe Que se llama Picadera Que es un tamaño Normal Para vender a 10 pesos Lo rellenamos Con pechuga De pollo Y se lo vendemos A la persona A 10 pesos Nosotros lo que ganamos Algo es por Por la cantidad Pero a eso le agregamos Un aderezo Que es El cachú Queso derretido Mayonesa Y picante Cuatro elementos Que hay personas Que me dicen Pónganme los cuatro Y yo no se lo niego Por un solo quipe Que me compran A 10 pesos Lo que hacemos Lo siguiente Que con 100 quipe Que yo venda Son mil pesos Entonces de esos mil pesos Sacamos 50 Sacamos 75 Y vamos guardando Ahí hasta que dé Lo que cuesta Una de esas banderas ¿Cuánto cuesta Una bandera? La bandera Yo la estoy consiguiendo A 795 pesos 795 El tamaño De la bandera Que nosotros Estamos entregando Ok Y hasta ahora ¿Cuántas banderas Has sustituido? Hasta ahora Llevamos aquí En la ciudad de la vega Tres Tres Tenemos una ya En lista Que antes de ayer Estuve en la capital Ajá Y la vi en Tribunao Y Villa Altagracia Que eso fue La bandera más fea Que yo he podido ver Y ya la tenemos En lista también Más dos Que hay en el centro De aquí de la ciudad Más otra Que vi esta mañana Aquí en Palmarito Y ¿Logra vender 100 quipe Siempre usted? No Siempre Aunque la gente Reconoce La calidad Hay algo Que nos Desfavorece Y es que El que anda Vendiendo en la calle Mira la representación Que siempre uno Trata de tener Y la gente Como que no valoriza El que anda Vendiendo en la calle Entonces la gente Te dice Ese quipe es bueno Y todo lo demás Pero yo vendo Un ejemplo 60 quipe 70 quipe A eso le agregábamos Bollitos de yuca Para complementar Los juguitos Y bueno Ahí entonces Sobrepasa Los 1200 1300 1400 1400 Y no tiene día De descanso Usted Si claro Nosotros Normalmente Los lunes Es como así Muy frío Analizamos Que la gente Tomó alcohol El domingo No ten quipe No ten esto Salimos a la venta Pero lo hacemos más Porque siempre Nos encontramos Con necesidades De gente Necesidades de gente Que sufren de enfermedades Y necesitan pamper Y el motor de la patria Porque el motor de la patria No es por entregar Una bandera Es porque la patria Nos sirve a nosotros Y el motor de la patria Le sirve Un ejemplo Ahí yo tengo pamper Tengo ropa Que yo engancho abajo Y salgo por ahí A vender mi quipe Pero veo un señor En la calle Que tiene un puesto de fruta Y siempre lo veo Con el mismo pantalón Y el motor de la patria Entonces ese día Sorprende a esa persona Y le dice Mídase eso No que yo no tengo dinero No he vendido nada hoy Agárrese eso ¿Se le queda bien? Sí Ah pues el motor de la patria Se lo regala Entre otras cosas Que no publicamos Ni decimos Hay personas Que han tratado De patrocinarle a usted De ayudar Fíjate Eso hasta ahora no No ha sucedido Y ayer Me estaban preguntando Un amigo Me preguntó eso Y yo le dije Mira Yo considero que Es muy difícil Tiene que ser alguien Que valore mucho Cuando la gente Escucha de que algo Tiene que ver con Dios Es muy difícil Que te den patrocinio Porque tú sabes muy bien Que a Dios Lo queremos para una cosa Y lo mencionamos Pero invertir en algo Que le lleva un mensaje Verdaderamente Hasta ahora No ha sucedido No ha sucedido Para que el motor De la patria Siga funcionando De una manera Más eficiente Más masiva Que necesita usted Real Bueno te voy a decir Un mejor motor Te voy a No O más capital Para los jipes O banderas Te voy a hablar Con toda sinceridad Tenemos todas las precariedades Lo que tenemos En la casa Para producir Hasta ahora mismo Todo es fiado Pero Le estoy diciendo a la gente Yo no quiero enfocarme En nuestras necesidades Sino En que la gente entienda Y el que quiera unirse Comprando 10 banderas 15 banderas La cantidad que considere Y entregarme a mi Pues Bien recibido será O sea La propiedad Eso ya son las banderas Ahora Las banderas Porque Aunque vuelvo y te repito Tenemos Grandes necesidades Persecuciones Por Por deuda Desde lo que yo te conté Que comenzamos a pasar Pero yo no quiero vender eso Porque entonces Va a llegar un momento Lo que Lo que tenga que llegar En nuestras manos Que llegue Pero no quiero Dar respuesta De que tengo necesidad Como para yo dar Una bandera Porque mira un ejemplo Esta mañana Tuve que poner Esa goma Y ese motor Porque eso es lo que más gasta Por todos los callejones Que yo ando Eso yo lo hice Con Con la venta de ayer Ajá Pues no tuve que Tocarle puerta Porque si le toco puerta A uno de los De repuesto Luego va a decir Ah pero Él anda ahí Saliendo en las redes Pero oye Ya le está sacando provecho Entonces yo no quiero Ligar una cosa Con la otra Sí pero yo tengo La convicción De que si nos unimos Como dominicanos En causas justas Como esta Que muestran respeto A algo tan simbólico Como nuestros Símbolos patrios También que fomenta La solidaridad La ayuda Creo que es legítima Cualquier tipo de puerta Que usted pueda tocar En este caso Nuestra plataforma Se unirá De manera inmediata A este proyecto Del motor De la patria Y también Vamos a pedir A ese gran público Esa gran audiencia Que tenemos A que también colaboren Con esta obra Que inicia este hombre Noble Este hombre De Dios Que quiere que esto Sea replicado En todo el país Él no busca ser El protagonista De una historia De valor Patriótico Así como Lo iniciaron Esos jóvenes Cuando formaron Los trinitarios Y Queremos saber Más o menos Un número de contacto El Instagram Para que la gente Le escriba Y pueda usted También tener ese apoyo De tanta gente buena Que nos sigue Vuelvo y reitero Que valora Este tipo de acción Y de gesto De desprendimiento Y de vocación De un dominicano Vuelvo y reitero Con convicciones fuertes De que República Dominicana Puede ser mejor Si somos solidarios Bueno mira Hasta ahora Me Me tomé La libertad De abrir Un Twitter Ajá Un Instagram Del motor de la patria No lo tengo Ni un Facebook Ajá De un número de teléfono La gente va a llamar El 849-658-4090 Es que estamos utilizando Ajá Delo de nuevo de ahí 849-658-4090 Y fíjate Cómo son las cosas Santiago Si tú buscas En tu cuenta De Instagram El que tú tienes Que se llama Creaciones Santiago Matías Yo tengo Santiago Matías Los Focke Music Y hay uno que se llama Creaciones No No tengo eso Pues entonces alguien te hizo una No hay como 200 mil cuentas falsas Te tienes una cuenta falsa ahí Sí Pues mira Hace justamente en octubre Yo te escribí Ajá Pensando que será la cuenta oficial tuya No La cuenta oficial mía Tienen el 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 Loguito azul El La flechita azul Y yo te escribí Diciéndote lo siguiente Ajá Porque La Biblia también dice Que Probarlo todo Y retenerlo Bueno O sea Yo Sigo la producción Que tú haces Gracias En todo ese sentido Y yo te pedí lo siguiente Yo Santiago Es bueno que Si tú consideras Así mismo lo escribí Trates De Hacer historia De Profesionales Que hoy Se están ganando El pan de cada día Con un oficio Diferente Que no es su profesión En el caso mío Soy locutor Y ando vendiendo equipo Ahí yo te escribí Y mira Se dio el caso De que Quizá hoy Como yo soy cristiano Quien debió de estar aquí En la ciudad de La Vega Quizá una asociación de pastores Un ministro De esos Que predican De renombre Más sin embargo Dios Te trajo aquí Ayer cuando a mí me informaron Yo me quedé tranquilo Yo dije bueno No lo dudo Pero después cuando el doctor ¿Verdad? Cuyo nombre ahora no recuerdo Me visitó en la casa Entonces yo le dije a la esposa Si Santiago Viene a mi casa Hay que recibirlo Porque Dios que lo está enviando Amén Amén Gracias por estos minutos Gracias por dar a conocer Esta historia Que llena de orgullo A todo el país Sé que será masivo El apoyo Al motor de la patria Necesitamos más historia Como esta Más momentos Como este En las redes sociales En los medios de comunicación De manera masiva Ya que estamos viviendo Un 2020 Un tanto intenso Mucha persona Desempleada Usted es parte De esa ola De personas que no tienen empleo Y lo que valora de usted Que no ha perdido Esa integridad Esa dignidad Y no ha perdido algo Que vale mucho En los seres humanos Y pocos Lo utilizan Que es El no quejarse Sino que Se llenan de optimismo Y se llenan de seguridad Y determinación Y hacen las cosas Cuando la persona Tiene determinación Cuando la persona Tiene convicción De hacer algo Nada ni nadie Solo Dios Lo detiene Y Dios cuando Ve a ese tipo de personas Lo que le da un empujoncito Para adelante Para que puedan Salir adelante Y agradezco El gesto que hace Con nuestro país Agradezco Vuelvo y reitero Esta vocación De servicio Y sé que esta historia Llenará De mucha alegría Y mucha esperanza A toda esa gente hermosa Que sigue Esta plataforma De Alofoque Fíjate Una de las experiencias Que más me ha marcado Es que Un señor En Villa Rosa Villa Carmen Por ahí Duró tres días Detrás de mí Buscándome Porque yo hago Una ruta por ahí Con el megáfono Y hay momentos A donde yo Dejo de anunciar Los Kipe Y yo no sé Quien me puede Estar escuchando Yo le digo Yo no sé La deuda que usted tenga O los problemas Pero ahora mismo Levántese Y no se deje caer Y ese señor A los tres días Me cayó atrás Cuando me vio Y cuando me alcanzó Me dijo Mire Usted se paró En aquella esquina Hace tres días Y yo estaba preparando Para quitarme la vida Y me alcanzó Ese día Me contó Que lo estaban sacando De su casa Que su esposa Estaba embarazada Y que no aguantaba más Y cuando yo le conté Entonces en ese momento Parte de lo que He compartido con ustedes Se echó a reír Y me dice Con lo que yo he recibido Contigo Lo único que tengo que Buscarme es un empleo Y como a las dos semanas Me volví a encontrar con él Me dijo Tengo el empleo Ya no tengo ningún problema Porque ahora tengo mi empleo Entonces Es como Esto que tú Cuando la gente Lo ve a través De tu plataforma La gente Va a saber Que no todos los dominicanos Estamos dispuestos Al yo me ando Buscando lo mío Porque en realidad Dice Dios Patria y libertad Y ese es un mensaje Para el presidente De la república Ellos que ahora mismo Llegaron ahí Con la palabra Cambio O sea Quieren representar Un cambio Dios Patria y libertad Pero estamos observando Una república dominicana Con libertad Sin patria Y sin Dios Y es lo que más Nos está motivando A ustedes que tienen Esa gran oportunidad Dale ese mensaje Al pachá Porque yo trabajé Con Nelson Javier El cocodrilo Fui reportero De él Y darle ese mensaje Al pachá De que El pachá Dios lo quiere Para eso Para que dé Un mensaje De esperanza Dale otro mensaje A Marcos Yaroide Ya no habla Conmigo en las redes Pero Marcos Yaroide Lo puso Ahí donde ti Y Dile Que no se desenfoque Ojalá yo Tener la oportunidad De verlo Y decírselo yo Que no se desenfoque El por qué Dios Lo puso en tu plataforma Sí Y Bueno Historias Señores Eh Que tocan el alma A los foques Originals Desde La Vega Esta es la foque Radio Show Input Inmun No Inmun hombres El Inmun No La Intun Inmun Enmun L